Señorías, el resultado de la votación ha sido el siguiente. Votos emitidos 350, votos a favor del candidato 130, votos en contra 219 y abstenciones 1. No habiendo alcanzado el candidato propuesto, la mayoría absoluta procede someter la misma propuesta a nueva votación 48 horas después de la anterior, conforme a lo dispuesto en el artículo 99.3 de la Constitución. Por lo tanto, el Pleno de la Cámara puede reunirse con posibilidad jurídica de decidir a partir aproximadamente de las 19.45 del próximo viernes 4 de marzo. En consecuencia, esta Presidencia convoca al Pleno de la Cámara para el día 4 de marzo a las 18.30 horas, porque, como saben, previamente hay un debate con la participación de todos los grupos, para proceder a la segunda votación de la misma propuesta con la previsión anticipada de que, fuere cual fuera el desarrollo del debate, no se iniciará la votación en ningún caso antes de la misma hora en la que hemos iniciado esta, que son las 7 de la tarde. Así que, se levanta la sesión.